Un estudio reciente del INCAE y la Alianza Camina determinó el impacto económico del migrante en Costa Rica. Para empezar, logramos determinar que aproximadamente el 12% del PIB de la economía costarricense se genera a través de la mano de obra de origen extranjero. El trabajador migrante es de especial importancia para varios sectores de la economía, entre ellos la construcción, la agricultura, el turismo y la seguridad, así como el transporte público. Solamente en la construcción, casi el 60% de los operarios son de origen nicaragüense, un 40% de los maestros de obras, el 14% de los empleos de agricultura los realizan trabajadores de origen migrante. Y en el caso, por ejemplo, del transporte público, aproximadamente un 4% de los choferes de buses actuales en Costa Rica son trabajadores migrantes. Esto equivale más o menos a la operación diaria de 1.500 buses en el país. Así que la contribución de inmigrante no solo es importante, sino que es medible y realmente es incuestionable. Y esto nos lleva a sugerir primero que este tema debe de visibilizarse, debe haber una concertación entre el gobierno, el sector privado, empleador y finalmente deben de reducirse los costos relacionados con la regularización.